qué onda plebes buenos días los saludo aquí servidor Cleo Bazarriaga tutoriales para acordeón de teclas vamos a hacer un tutorial de la intro de flor sin retoño al estilo de Ramón Ayala creo que no es de él pero la grabó más o menos a su estilo y así la vamos a interpretar a sacar el tutorial a ver cómo nos queda bien está en tono de la bemolos o sostenido claro con algunas alteraciones nos vamos a salir de la escala para darle ese tono que necesita sale bien nos vamos vamos a empezar aquí en la nota de do ya sé que he subido últimamente mucho mucho short no bien explicado la carrera la verdad es que ahora sí que pues tutoriales largos casi no los ven es la razón por la que ya no explico detalladamente pero bueno de vez en cuando no pasa nada podemos echar un tutorial más o menos completito bien explicado nota por nota claro que sí podemos pero desgraciadamente lo que está pegando más todos los shorts no tenemos tiempo para meternos a fondo a ver la teoría y eso bueno vámonos no se hable más empezamos en la nota do ya saben sobre la escala de la bemol o sol sostenido es do do sostenido y re sostenido dos veces ahí golpeamos y cambiamos como las escalas por debajo tercer dedo cambiamos a la nota de fa ok entonces fue do do sostenido re sostenido dos veces fa y sol antes de irnos a la octava de sol sostenido o la bemol ya saben sostenido es uno hacia abajo bemol es uno hacia atrás sale tiene nombres diferentes perdón el sostenido aumenta medio tono y el de mod disminuye sale entonces llevamos esta parte ya si quieren meterle de su parte un trino ahí al empezar ya es opcional no lo lleva ok llevamos hasta ahí ok ahí perdón es trinear sol sostenido una vez después suelta la nota y caemos otra vez al sol sostenido así esa sería la primera figura una vez más para continuar ok primera sección la siguiente sección ahí mismo trineamos el sol sostenido nos bajamos a sol así la sostenido o si bemol así entonces fue trino en sol sostenido sol la sostenido sol sostenido y trineamos ahí sol sostenido y sol así ok así ok llevamos hasta ahí si después de sol fue pa y nuevamente oprimimos como al principio hicimos más o menos el re sostenido dos veces do y re sostenido si ok llevamos esas dos secciones bien bien si no si se te dificulta regresalo hasta que la domines y pasa vamos pasando por secciones si no está tan complicado tan complicada si conoces la escala esa de de sol sostenido la bemol después nos vamos a a sextas si aquí nos vamos a salir poquito pero así lo pide la canción si aquí en terceritas sol sostenido y do después la sostenido y do sostenido así do normal do natural se le llaman a las blancas y re sostenido así y nos regresamos por donde llegamos si tal como comenzamos ahí vamos a acabar y son las notas que ya dije nomás de ida y vuelta aquí metemos una apoyatura aquí a la nota de mi y do ya son sextas si lo puedes hacer así esa nota rápida que ahorita lo vamos a utilizar entonces ahí fue la apoyatura a la sexta nota suelta do natural y después hacemos la nota rápida así si si otra vez ese movimiento ok después esta tercerita igual estamos fuera de la escala ok entonces fue mi y sol después fa y sol sostenido sol sol natural y la sostenido nos regresamos al al fa y sol sostenido así y caemos ahí en el sol sostenido y do así ya la siguiente sección es totalmente igual nomás vamos a cambiar el final la repasamos despacito y nomás va lo único que va a diferenciar ya en la segunda vuelta es esto teníamos ahí sol sostenido y la si y quedamos ahí en la perdón en fa y sol sostenido entonces la voy a repasar despacito para que sirva como repaso esa fue la vuelta uno la vuelta dos aquí va la diferencia ahorita les digo aquí y se comprendió una fue ok y la otra fue la segunda parte en la segunda vuelta sencillita así bien muchísimas gracias gracias por su apoyo ya ve que se puede nota por nota poco se me pasó pero es las mismas notas como cuando va a ida y vuelta no es necesario repetir ya saben que va a ida y vuelta y termina donde empezó sale bien este es un tutorial más gracias por su apoyo cada vez crece más nuestra familia en este barco de mis sueños de los tutoriales espero sea su agrado no se me desesperen recuerden que contamos con teoría y un chorro de tutoriales yo pienso que algunos 350 completos obviamente con los con los que comencé obviamente como dicen pues estábamos pollo tal vez los vuelva a hacer tal vez una 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 reajustada si de repente estaba checando uno un tutorial que se nos pasa el rollo era el fronterizo creo que está en tono de re sostenido y yo quise decir en en el tono de dije en mi como fue ese rollo dije mi 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 bemol no perdón dije creo que dije do sostenido algo así por decir re sostenido algo así pero ahora se nos va al rollo era todos aquí no bien bien y como ya les dije una chance le damos una rejuvenecida a los tutoriales con los que comencé que los veo y me da penada pero bueno por algo se empieza y gracias a eso estamos aquí gracias por su apoyo nos vemos